Hola a todos, a otro video más, bueno, vamos a empezar una nueva serie que va a ser del año of Zelda Ocarina of Time, la versión de Nintendo 64, o sea, acá tengo una, una, quería una partida para probar qué onda, pero vamos a empezar una partida nueva, era con qué boton era, ahora con este, ok, vamos a ponerle, ¿dónde está? aquí. Espero que el sueño esté bien, Tohaku, ahí está, fin, vamos a darle aquí, sí, la otra era simplemente de pruebas, pero como no se puede eliminar, pues, el vasto y profundo bosque de Hyrule es servido como espíritu guardián, soy conocido como el árbol Deku, Ok, este juego solamente me lo pasé una sola vez, así que no recuerdo mucho, bueno, no recuerdo nada, los niños del bosque de los Kiriki, Koriki, viven aquí conmigo, cada Kiriki tiene su propio hada guardián, ok, sin embargo, hay un chico que no tiene un hada, obviamente somos nosotros, ¿Eso que tiene frío? No, 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 tiene una pesadilla, es una pesadilla, ¿no? Vemos como se están fractando, así, fractando a la princesa, ¿En ganón se llamaba? Esa cara es buenísima Esa cara es buenísima Navi, Navi, ¿dónde estás? Ven aquí, ¿te doy? Oh, Navi, el hada, escucha mis palabras, las palabras del albotecu. Lo siguiente, ¿lo sientes? Un clima magnigno está descendiendo sobre el reino, las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Hyrule. Hace tiempo, el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadía a los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su viaje. El joven cuyo destino es conducir a Hyrule por el camino de la justicia y la verdad. Navi, ve ahora. Encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí. No me queda mucho tiempo. Vuela, Navi. Vuela. El destino es del bosque, no del mundo. No, del mundo. Depende de él. Buena. Meteme presión un poco más. Ahí tenemos el vuelo de Navi. Mira que tenías hueco para pasar. ¿Tienes que pasar por debajo de las piernas? Supongo que nos está buscando a nosotros. ¡Hey! Ah, ¿que son de diferentes colores o me parece a mí? Las hadas. Mira que tenías espacio. ¿Por qué tenías que elegir por ahí? Decían pasar por debajo. Va por el bajo, pasa por el entremedio de las... De la... De la... De la reja. Y es como que tienes espacio. ¿Para qué vas por ahí? Tu, 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 tu... Seguimos dormidos. Hola, Tohaku, despierta. El gran árbol de Eku quiere hablar contigo. Tohaku, arriba. ¿Seguimos soñando? Hey, vamos. ¿Puede realmente Irule depender de un niño tan flojo? Supongo que me está saltando arriba. a ver cuéntame qué pasa al fin te levantaste soy navi el hada el gran árbol deku desea que sea tu compañera desde ahora gusto en conocerte el gran árbol deku te ha convocado así que vamos ahora mismo bosque kori ki no ko si kokiri bueno mucha gente no hay y hola pues para abajo quien ha dibujado un dragón es un dragón no supongo que esto o sea es un dibujo de la batalla final capaz a ver cuéntame qué pasa wow un hada al fin un hada vino contigo wow vaya noticia estoy feliz por ti ahora ya eres un kori ki es eso cierto el gran árbol deku te ha convocado es un gran honor hablar con él al con el gran árbol deku te estaré esperando aquí vamos ve a ver a la gran árbol deku ok vámonos no recuerdo nada sinceramente de este juego yo creo que recuerdo que podías tener un caballo bad como que en la parte de una historia conocías a un caballo y ya después podías volver por ese caballo ya en una persona adulta o por el estilo de algo así me acuerdo oye tú señor sin hada perdón disculpa no ves esta cosa que está flotando al lado mío bueno ahora se acaba de ir pero yo tenía una hada ahora mismo cuáles son tus asuntos con el gran árbol deku si una hada no eres un hombre de verdad en serio que tienes nada que dices que el gran árbol deku te ha convocado que porque te ha convocado a ti y no a gran miedo yo que sé esto no es divertido no me lo creo ni si ni estás totalmente equipado aún como piensas que puedes ayudar al gran árbol deku sin ambos sin una espada y un escudo listos que tiene razón no tengo en mi equipo listo ahora pero si quieres entrar aquí necesitas al menos equipar una espada y un escudo bueno ok equiparnos que bueno está como ya hice esta parte ya más o menos sé lo que tengo que hacer vamos a tirar esto para tener un poco de rupias tenemos una ya que el escudo hay que comprarlo ya la espada la conseguís en un laberinto que está por ahí escondido esto lo agarramos perfecto ahora tenemos que ir por aquí dame algo si perfecto sube arriba perfecto bueno por ahí arriba no sé cómo llegar no sé cómo llegar a la espada hay que ir por aquí no no por acá no por acá esto lo me acuerdo porque lo hice hace cinco segundos así que ahora esto era apretar el de mirar y se agacha y acá está la espada hay algo por aquí perfecto hay una roca ahora mismo no sé si se puede mover la cámara pero por acá hay una roca que obviamente si te da te saca vida y aquí tenemos la espada voy a repetir esto me lo sé porque lo hice hace cinco segundos si no estuve como media hora dando vueltas obtienes la espada kokiri en la subpantalla de equipo y coge el bocadito para esquipártela es un tesoro oculto de los kokiri pero puedes pedirle prestada un rato platica con ella antes de entrar en un combate real entonces apretamos pause se childa un poco pero va bien de momento espero que no pase nada raro la equipamos perfecto regresamos ¿quieres guardar? sí ¿por qué no? perfecto Navi... creo que Navi quería hablar bueno se arrepintió ahora podemos romper esto no, 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 no lo agarre, no lo agarre, rompelo ahí está ah, no me dio nada ok, vámonos eh, eh, con esto ahí está y tenemos 18 ok, nos faltan porque el escudo estaba a unos 40 rupias así que me falta bastante eh, vamos a romper esto dame algo pero, lo bueno como que tampoco me basta esto bueno, estas piedras tampoco me dan mucho que digamos no, eh, por suerte, esa no me dio nada ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé mira por acá que estas te dan bastante estos cofres te dan 5 rupia verde vaya bien oh 5 rupias. Perfecto. No, no, no. Otras 5. Vamos, 35. No, 31. Un corazón. Ok, esto no me sirve. Tengo que juntar las otras. No sé por qué me acaban de dar otras 5. Me faltan 3. Me faltan 2. Tiramos eso. Solamente necesito 2. Pero bueno. ¿Algo? Oh. Perfecto. Ya tenemos lo necesario. Y la tienda está acá arriba. Ahora loco mira arriba. Mira hacia aquí con Z y hablaremos con A. ¿Para cómo era? ¿Cómo? ¿Con este? No, pero... ¿Es así? No, no. O sea... No me estás hablando. Bueno, da igual. Y aquí lo tenemos. Buenas. Hablaba con el dueño. Prendemos escudos pero no espadas. Acá te das cuenta que acá he comprado escudo. 40 rupias. Me lo compro. Sí. Y ya tenemos todo lo necesario. ¿Tienes un escudo Deku? Ve a la super pantalla del equipo. Lo típico. Lo típico. Pulse R para agacharte y defenderte. Si puedes R con la mira te vuelven a hacer... Ok. No, no. Salí, salí, salí. Ahora vamos de nuevo. Equipamos el escudo. El escudo. Ahí. Guardar. Listo. Perfecto. Ya tenemos todo lo necesario. Vamos. Ahora me tienes que dejar pasar. Si quieres ver al gran árbol Deku, deberías equipar al menos una espada y un escudo. Eh. ¿Qué es eso? Oh. Tienes un escudo Deku. ¿Y qué es eso? Es... ¿Qué pasó con ese eso? Me salió. Esa es la espada Kokiri. Dios mío. Bueno. Incluso con todo ese equipo, un cobarde es un cobarde. Yo, el gran Mido, nunca te aceptaré como uno de nosotros. Pues te jodes. Dime. ¿Cómo conseguiste ser el favorito de Saria y del gran árbol Deku? Eh. Saria. No sé quién es. No sé quién es, pero bueno. Me importa muy poco. Vámonos. Bueno. Para, para. ¿Cómo? Ok. Un palo. ¿Qué hago con esto? ¿Tienes una vara Deku? En la serie de bandagas objeto puedes descalocártela. ¿Listo? ¿Para qué? Pon el suelo con... Cuando quieras guardarla, quédate aquí y presiona. Puedes tener hasta 10 varas, pero no las malgastes. No sé para qué sirven, sinceramente. Ay, qué boludo. Todavía me confundo de botón. Oh. Gran árbol Deku. He vuelto. Si, tardamos porque un imbécil no me dejaba pasar. Eh. Oh, Nabi. Así que has vuelto. Tohaku. Bienvenido. Escucha bien lo que yo, el gran árbol Deku, tengo que decirte. Ok. Eh. Tus sueños no han tenido descanso. Estas lunas... Eh. Tus sueños no han tenido descanso. Estas lunas pasadas por las pesadillas. Los aliados del mal se fortalecen. Un clima de maldad se extiende por todo Hyrule y causa pesadillas a quienes las sienten. Ciertamente, tú lo has sentido. Eh. Tohaku, es la hora de que pruebes tu coraje. He sido maldecido. Necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. ¿Sabiduría? ¿De qué sabiduría me estás hablando? ¿Tienes suficiente coraje para encargarte de esta tarea? Sí. Tampoco tengo nada que hacer. Entonces, entra Tohaku y tú también, Nabi. Nabi, el hada. Debes ayudar a Tohaku. Y Tohaku, cuando Nabi te hable, usa para escuchar sus palabras de sabiduría. Nos va a comer. Pues, vamos para adentro. No sé si esta es la forma más rápida de movernos. A ver que tengo que hacer. Dentro del árbol Deku. A ver. Ah, ahora pega no. Eh, ¿o quién es? No es Deku. Enlace de pantalla. Ok. Pulsa. Ok. Esto para... Si no recuerdo. El destello aturdía al enemigo. Ah, pensé que eran... Como... Vamos. No me sale la palabra. Para tirar con la gomera. Creo que tiene gomera él. No me jodas. No. No. Para que... Como era. No esto no. Ah, ok. A ver si no. No, pero... No sé... No sé. Ya sé, estoy muy bastante jodido de vida, lo sé. ¿Qué fue que tenía que esperar? Bueno, no importa. Esto cuatro, esto no sé para qué, sinceramente. ¿Vamos a guardar por todo acaso? ¿Nunca está de más? Esto creo que salta automáticamente, ¿no? Sí, salta automáticamente. Un corazón, ¿me sirve? Voy a tener un poco la boca, por favor, déjame. Si no me recuerdo mal, ¿eso tengo que tirarle una piedra o algo por el estilo? A ver, por ahí, por ahí. Un corazón perfecto, estamos full vida otra vez. Escucha, mira este muro. Las plantas crecen sobre él y su superficie es áspera. Tal vez puedas escalar. Ok, pero si me dejas abrir el cofre... ¡Abre el cofre! Mapa. Encontra el mapa del colabozo. Presiona estar y busca la superficie del mapa. Las cámaras azules son lugares que ya has visitado. Tu posición actual es la cámara intermitente. Mueve para ver los otros niveles. A ver, pause. Y el mapa es esto. Ok. ¿Cómo abajo? Ah, aquí está. Todavía acá no he estado. Acá sí he estado. Que esto creo que es la parte de abajo. Ok. Como vamos, vamos por 18 minutos. Hemos conseguido y apenas hemos entrado al... Al... Al calabozín. Es que es el primero y capaz que no sea muy largo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si deje un like, un comentario y se ve a suscribir al canal. Si no se le pide un like, no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.